Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido Me quiere cantar que vamos a triunfar, avanza ya los gritos de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí, y así podrás, tú tienes tu familia de responder Marmín, oscuro 36, y todo temblar, sueño de libertad, en pie luchar, que nunca pasarán Al patismo el pueblo parará, hasta la muerte se resistirá Y en una voz, hijos desde su paz desaltarán, dirán canción de libertad, con bendición, guerrilla popular Y ahora, el pueblo que saltará en la lucha, con poder gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Pero, tú estás pensando lo irreal, el violeta se volverá a manchar Sangre del pueblo por la libertad, la muerte, la lucha y uno más caerá Las garras, tú dirás un paso ya, nos van a ver, nos van a ver sufrir ¡Gracias! 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 Estás aquí contra este dictador. ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Jamás será vencido! Oye, ¿pero esto qué es? Esto es el Máquina Total, titio.